de esta duración del potencial de acción, o sea que en la medida que se acelera la repolarización acorta la duración del potencial de acción. Esto es lo usual y esto es lo normal. En algunas situaciones, ¿sí? Esto podría ser anormal. ¿Cómo se traduce esto en condiciones normales? ¿Sí? Cuando yo le doy un agonista beta, pues este acortamiento se va a expresar en el electrocardiograma con un intervalo que nosotros llevamos como un intervalo QT, ¿sí? Córtico. ¿Sí? Porque acorta la duración del potencial de acción. Cuando se acorta la duración del potencial de acción, este intervalo que yo vamos a ver más adelante en el electrocardiograma se acorta. Muy bien. Entonces, resulta que hay unas canalopatías que podría explicar algunas alteraciones de los genes que codifican este canal. Entonces, en esos pacientes, por más que se aplique un estímulo beta adrenérgico, ellos tienen una corriente de salida de potasio muy lenta. O sea que el potasio se queda más tiempo, ¿sí? Y se va a repolarizar de una manera más prolongada. Por tanto, va a prolongar el intervalo QT. Y a esto se le llama síndrome de QT largo tipo 1. Tipo 1 cuando se asocia a efectos de los genes que codifican este tipo de canal, ¿sí? Que es el IKS, la corriente IKS. O sea que son pacientes que cuando desde su nacimiento tienen una tendencia a tener un QT prolongado, ¿sí? Prolongado. Entonces, estos pacientes tienen una respuesta paradójica. ¿En qué sentido? Que si se incrementa el tono simpático, por ejemplo, va a hacer ejercicio, ¿sí? Y al ejercicio de la frecuencia cardíaca, cuando uno incrementa la frecuencia cardíaca por estímulo basal, normalmente el intervalo QT se acorta. Pero en estos pacientes vemos que todavía, pese a que hay un estímulo simpático, se prolonga la duración de su potencial de acción. Entonces, al triungarse esa duración de potencial de acción, al prolongarse este intervalo QT, que está muy prolongado en ellos, esto favorece la formación de arritmias. Arritmias que nosotros llamamos post-despolarizaciones tempranas. Acuérdese que este es cuando aparece en ese periodo refractario relativo. Entonces, esas post-despolarizaciones tempranas van a conducir a arritmias como una arritmia maligna que nosotros vamos a hablar que se llama extorsión de punta. Entonces, la principal característica de este defecto congénito es que esos pacientes tienen un intervalo QT prolongado en el electrocardiograma. Entonces, uno mira en el electrocardiograma ve que este intervalo entre la onda Q y finalizando la onda T está muy largo, por encima de lo normal. Y esto se debe a que esta corriente de salida de potasio es muy lenta. Muy, muy lenta. Entonces, esos pacientes van a hacer un ejercicio. Un nadador tira y cuando se tira, pues descarga su respuesta simpática, pese a que el corazón empieza a acelerar su frecuencia cardíaca. Ese intervalo QT sigue prolongado y entonces esto genera arritmias, lo que nosotros llamamos post-despolarizaciones tempranas. Y una de ellas es esta que aparece acá, es la extorsión de punta. En francés. Le damos la cruz a escribir torsades de pointe, torsades de pointe, torsiones de punta, que es una taquicardia ventricular polimórfica que es maligna y puede conducir a muerte súbica. Entonces, estos pacientes tienen en común cuando tienen un síndrome QT largo con quenito tipo 1 y la QT prolongado aún estén taquicardias. ¿Sí? Aún estén taquicardias, tienen un intervalo QT prolongado. ¿Pedieron eso? Sí, doctor. Bueno, ahí me habían preguntado, doctor, ¿qué pasa con esos futbolistas que caen súbitamente? Ellos hay que descartar canalopatías. Y acaba de ocurrir un paro cardíaco que le dio un rugador colombiano en Argentina este sábado, este fin de semana, que cayó como... cayó e hizo un paro cardíaco, ¿sí? Según la descripción, lo que está diciendo la noticia. Entonces, en esos pacientes, además de descartar anomalías de las arterias coronarias, hipertrofia, etcétera, esos pacientes pueden tener un tipo de canalopatía que se llama síndrome de QT largo. ¿Cómo vas a hacer una preguntita? Bueno, los siguientes son rectificadores tardíos rápidos, los IKR. Los IKR también, igual que el otro, se activan y se inactivan, en este caso, R, muy rápidamente. ¿Sí? Y tienen más o menos la misma estructura o similar a los IKS, ¿sí? Que es el canal rectificador tardío tipo IKR. Se ubican especialmente en el ventrículo y participan en las fases dos y tres, el potencial de acción, la respuesta rápida. Ellos empiezan a abrirse muy lentamente, ¿sí? Desde la fase dos hasta finales de la fase tres. ¿Sí? Ese es el canal IKR, o también se le llama antiguamente el canal HERC, HERC1. ¿Sí? También pueden ubicarse en células ex citoconductoras, ¿sí? Especialmente en la fase tres, veanlo aquí, la fase tres de este potencial de acción de respuesta rápida, los IKR. ¿Sí? Igual que el canal IKS, también obedece a respuestas catecolaminérgicas. Quiere decir que un estímulo beta-erenérgico favorece la salida de potasio y de esta manera acelera la repolarización ventricular, acortando la duración del potencial de acción. ¿Sí? Entonces, existiría otra canalopatía en estos pacientes que con defecto los canales IKR, ¿sí? Las mutaciones de estos genes que codifican este canal o esta corriente, también van a disminuir corrientes de salida de potasio. Y entonces hablaríamos de otro tipo de síndrome QT largo congénito que se debería llamar ya síndrome QT largo congénito tipo 2. Ya por defecto la corriente IKR. ¿Sí? Y ocurriría exactamente lo mismo. Son pacientes que tienen un intervalo QT prolongado precisamente porque hay una demora en la salida de potasio. Entonces, como esta se prolonga la salida de potasio, va a prolongar la duración del potencial de acción. Y esto se traduciría en un electrocardiograma como un intervalo QT prolongado. De manera que si esos pacientes tienen una descarga simpática con frecuencias cardíacas o soleradas, rápidamente pueden hacer lo mismo. Este tipo de arritmia que es la más grave, que es una arritmia ocasionada por post-despolarizaciones tempranas que se llama la taquicardia. La taquicardia. ¿Sí? Las torsiones de punta o la taquicardia ventricular polimórfica. A que ocurrió exactamente lo mismo. El jugador se cae, se desploma. ¿Sí? Y es debido a que hizo este tipo de arritmia. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Bueno. Entonces, aplicando estos canales rectificadores tardíos, especialmente IKS, IKR, un fármaco antiharrítmico que bloquee estos canales rectificadores tardíos, estas corrientes IKS, IKR, ¿qué efecto tendría sobre un potencial de acción de respuesta rápida, específicamente sobre la refractariedad y la duración del potencial de acción? ¿Qué haría este fármaco antiharrítmico? ¿Qué bloquee esa corriente rectificadora de tardía? ¿Qué haría? ¿Enevaría la refractariedad, doctor? Claro. Entonces, ¿qué haría? Lo que haría es prolongar la salida de qué? Dividuiría la salida de potasio. Entonces, retarda la salida de potasio. Lo que está en negro sería lo normal. Entonces, ¿qué está haciendo? Está prolongando la fase 2 y 3. De manera que está prolongando la duración del potencial de acción. ¿En base a qué? A que prolonga la repolarización. ¿Y por qué prolonga la repolarización? Porque prolonga, retarda la salida de potasio. Entonces, esto es aquí explicadito, muy bonito. Pero es lo que está haciendo. Esto sería aquí, lo normal, azulito. Entonces, ¿qué está haciendo este fármaco? ¿Sí? Está prolongando la duración del potencial de acción. ¿Y esto cómo se traduciría en un electrocardiograma? Un intervalo QT elevado. ¿Ve? Amplio. O sea, prolonga. Lo vemos aquí en el electro. Está prolongando el intervalo de tiempo que hay entre la onda Q y la onda T. O sea, prolongando el intervalo QT. ¿Y esto a qué predispone? ¿A una torsión de punta? A una torsión de punta. Es como si estuviéramos hablando de que el paciente tiene una qué? Inducida. ¿Una qué? ¿Una canalopatía? Como si estuviéramos. O sea, diatogénicamente estamos produciendo una canalopatía. ¿Sí? Con intervalos QT prolongados. O sea, que si estos pacientes toman este medicamento, mire que es un medicamento ¿qué? Un antiharrítmico. Antiharrítmico. O sea, que estos medicamentos antiharrítmicos que bloqueen esta corriente de salida de potasio. Como son antiharrítmicos, también pueden producir efectos pro-arrítmicos. ¿Sí? Es uno de los efectos adversos muy grave de estos pacientes. Aquí es donde caben medicamentos que prolonguen esto. ¿Sí? Como voy a explicarles algunos fármacos como la encainía o la amiodarona. La amiodarona produce menos, pero bueno, hay unos fármacos que tienen estos riesgos. Esos fármacos que hacen eso. ¿Ven? Todos estos eran los canales de potasio. ¿Sí? Que hemos llamado los otros voltajes dependientes. Ya lo nombramos. HITO, CAR, LICUR, LICS, LICR. Ahora queda por ver los canales rectificadores internos. A nivel cardíaco me interesan dos. El ICA-1 y el ICA-CH. Están a nivel localizados principalmente a nivel del músculo cardíaco o a nivel de las células exitos conductores. Primero de ellos es el ICA-1, que es un canal rectificador de entrada rápida. Ya lo habíamos visto por allá cuando hablamos que era una de las bombas electrogénicas. ¿Sí? Esta es una corriente que participa en la fase final 3 y 4. ¿Sí? Que es la responsable de lo que te habíamos dicho de mantener el potencial transmembrana de equilibrio que se mantiene acerca de más o menos ¿cuánto? Menos 90. Menos 90, doctor. Correcto. O sea que mantiene el potencial de equilibrio de potasio en menos 90. 90. Entonces, este ICA-1 pertenece a esos canales KIR clásicos, ¿sí? Y se llama rectificador de entrada porque rectifican la corriente de cargas positivas, en este caso de potasio, en forma directa. O sea que generan corrientes rectificadores rápidas de entrada de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se abre? Esta conductancia de potasio por este tipo de canal se favorece cuando hay potenciales de membranas más negativos. O sea, cuando la célula se hiperpolariza. Si se hiperpolariza es porque está atendiendo a qué? A sacar qué? Potasio. Potasio. Ya lo habíamos visto. Adelantemos. Acuérdese. Que si la célula tiende... Ya lo habíamos visto en una gráfica anterior. ¿Sí? Que si la célula tiende a sacar potasio, ¿sí? Saca potasio, ¿sí? La célula se hiperpolariza. Entonces, cuando se hiperpolariza, esta corriente se abre. Y al abrirse, entonces va a entrar de nuevo potasio hasta que este potencial transmembrana quede en menos 90 milivoltios. Cuando queda menos 90, entonces queda el potencial de equilibrio, ¿sí? Ese potencial de equilibrio de potasio queda estable y no hay fuerza que impulse iones hacia adentro o hacia afuera. O sea, que es esta corriente la que controla, ¿sí? La fase 4 del potencial de acción y mantiene ese potencial de reposo transmembrana en menos 90 milivoltios. ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Controlar. Entonces, ¿dónde está localizado? En todo el neocardio, ¿sí? Todo el neocardio, principalmente a ese nivel, ¿sí? Y eso es lo que hace, participa en esa fase 3 y en la fase 4, al final, evitando que el potasio, ¿qué? El potasio, ¿qué? El potasio, ¿qué? Salga más de la cuenta, que lo quieran llamar así. Hay otro canal, KIR, que se llama canal acoplado a una proteína K. Y como es un canal acoplado a proteína K, no es voltaje dependiente, este ya es un canal que está acoplado a un receptor de esa familia que habíamos hablado ayer, ¿sí? Y este receptor se llama receptor muscarínico de la acetilcolina. ¿Ve? No solamente es sensible a este ligando, que es la acetilcolina, que se une a este receptor M2 muscarínico, sino que también es sensible a la acción de una sustancia que se llama adenosina. Esta adenosina, cuando se une a su receptor, que es el receptor A1, ¿sí? Todos, ambos, ¿sí? La acción de la acetilcolina y la acción de la adenosina. Este, pues, mecanismo acoplado a un receptor de este M2 y este, pues, un receptor A1. Ambos están favoreciendo la salida de... ¿de qué? Potasio, doctor. Potasio, doctor. Mire, que el único canal de potasio, ¿sí? Que entra potasio, ¿cuál es? El ICA1. Es el único, es el único. Además, todos, ahora es en la salida de potasio. Este ICA-CH está ubicado principalmente a nivel del nodo sinusal y a nivel del nodo auriculo-vetricular. ¿Sí? Este canal participa, vean aquí la gráfica, a lo que está haciendo. ¿Participa en qué fase? En la 4. En la fase 4, de un potencial de acción de respuesta lenta. ¿Y qué genera? Una corriente de salida de potasio. Y como genera una corriente de salida de potasio, entonces, en la medida que va saliendo potasio, la célula que tiene una fase 4 muy inestable, que llama potencial diastórico espontáneo, como está saliendo potasio, ¿qué está ocasionando? ¿Hiperpolarización? Eh, a ver que acá hay un error. No hiperpolariza. Estamos sacando potasio. ¿Sí? Entonces, si saca potasio, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hiperpolarizando. Recuerde que la salida de potasio genera ¿qué? ¿Está generando? ¿Hiperpolarización? Si sale potasio, si sale potasio, la célula se queda, se hiperpolariza. ¿Hiperpolariza? ¿Hiperpolariza? Se hiperpolariza. Entonces, como se hiperpolariza, entonces va a retardar esta despolarización de esta célula excitoconductora. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre así, mire lo que está haciendo. Entonces, si yo le doy una sustancia que es, por ejemplo, la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? ¿Saca potasio? Sí, pero ¿cómo lo hace? Por medio de un receptor M2. Eso. Y este receptor M2 se acopla a este, a esta corriente de potasio. ¿Y favorece la salida de qué? De potasio. De potasio. Bueno, entonces, si la hiperpolariza, mire lo que está haciendo. Quiere decir que se va a demorar más tiempo en alcanzar el potencial umbral de excitación. Bueno, este es el nodo sinusal, ¿sí? En letras, aquí la letra, punticos aquí separaditos, sería lo normal. Pero si yo le doy una sustancia como es esta, acetilcolina, mire que se retarta el tiempo en que se demora en alcanzar el potencial umbral. Como se demora, entonces, esto va a prolongar la frecuencia de descargas del nodo sinusal. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Bradicardia, tal vez? Claro. O sea, toda sustancia que active esta corriente de potasio y KCH, va a generar una corriente de salida. ...de potasio. Hace que la célula, ¿qué es lo que hace? Pues, hiperpolarizarla, ¿sí? Hiperpolarizarla es que tarda, va a tardar, ¿sí? Tarda en salir potasio, perdón, acelera la salida de potasio y va a tardar, digámoslo aquí, en que va a tardar más tiempo para que esta célula alcance el potencial umbral. Y entonces, eso se traduce. Si fuera el nodo sinusal, va a requerir más tiempo para alcanzar el potencial umbral. O sea, retarda la llegada al potencial umbral. Y entonces, ocurriría esto. Mire que esto es lo normal. Y entonces, ¿qué pasa con la frecuencia de descargas? ¿Qué pasa con la frecuencia de descargas del nodo sinusal? ¿En qué? ¿En un efecto qué? Automático negativo. O sea, bradicardia. ¿Sí? Y sobre el nodo B quería, pues lo mismo, prologar el tiempo de conducción. ¿Sí? Y al prologarle el tiempo de conducción, va a entender la velocidad de conducción del nodo B. Y esto tiene un efecto dromotrópico negativo. O sea, va a retardar el impulso que viaja a través de ese nodo B. Entonces, si tengo un fármaco antiarrítmico que active los receptores, por ejemplo, de adenosina. Yo le conozco adenosina a un paciente. Adenosina. ¿Qué hace la adenosina? Acopla saca el receptor. A un lado. Y entonces, ¿qué efectos tendrá sobre el nodo sinusal y qué efectos tendrá sobre el nodo A? En el nodo sinusal vamos a encontrar aquí causa automatismo negativo. Y en el nodo, el dromotropismo negativo. Dromo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque genera una corriente de potasio exterior. Y entonces, esto tendrá utilidad muchísima. Por ejemplo, yo tengo una taquicardia. ¿Sí? Un ejemplo aquí. Una taquicardia que se llama taquicardia nodal. Entonces, yo le aplico adenosina. Le pongo 6 miligramos en bol para una polla rápidamente. Inmediatamente, la frecuencia cardíaca, mire el intervalo que hay de aquí a acá. Y acá a acá es muy cortico. Aquí se prolongó. Quiere decir que lo que hace esta droga es que suprime este tipo de taquicardia. Por eso es la primera droga de elección que algún día vamos a ver en el manejo de este tipo de taquicardia. Taquicardia nodal. ¿Sí? Esa es la razón de la adenosina. ¿Sí? ¿Ahí muy bien? Sí, doctor. Estamos hablando de los canales IK-ACH. También existen canales IK-ACH no solamente en el nodo sinusalt, en el nodo A, sino también en el músculo auricular. Otros sitios nos ubican los canales IK-ACH. Y él participa en la fase final de este potencial de acción, que es la fase de tres, incluso en la fase cuatro. Y hace lo mismo, genera una corriente de potasio hacia afuera, hiperpolarizando el potencial de acción y acortando marcadamente la duración del potencial de acción. Esto en las aurículas. Resulta que si yo le doy un fármaco antirrítmico que bloquee selectivamente esta corriente IK-ACH en las aurículas, ¿qué efecto va a tener en la refractariedad y en la duración del potencial de acción en las aurículas? ¿Aumentaría refractariedad y minoría duración de potencial? ¿Prolongaría la duración de potencial de acción en las aurículas? Aquí aparece un fármaco, el Bernacalant, que es un fármaco aurículo selectivo. Y es aurículo selectivo porque va a actuar específicamente inhibiendo las corrientes repolarizantes de las aurículas. Les decía ahorita que las aurículas tienen dos corrientes repolarizantes importantes. ¿Cuáles son? Ito e IKURP, además del ACH. Correcto. ¿Cuál es la duración del potencial de acción de una aurícula? 150. ¿A cuánto? 200. 200, pues 150. Pero también existe, acabo de nombrar, otro corriente importante que se llama el ACH. Todas son corrientes ¿qué? Que repolarizan, que prolongan la ¿qué? La repolarización. Exacto. Y entonces, que prolongan, porque está favoreciendo la salida de potasio. ¿Qué pasa si yo inhibo estas corrientes? Ito, IKURP e IKCH. Inhibo esta corriente. Hagan cuenta lo mismo que hizo un fármaco por allá atrás. Aquí. Estos fármacos que no ve aquí. Hagan cuenta que yo voy a colocar un fármaco como este que yo le nombré aquí. Que bloquea la corriente rectificada de estar días, IKS e IKR, en los ventrículos. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Retardar la salida de quién? ¿El potasio? De potasio. ¿Prolongar la qué? ¿Retardar la qué? Repolarización. La repolarización. ¿Y prolongarla? La duración de potencial de adhesión. Correcto. Entonces, ¿qué haría este fármaco que estoy nombrando aquí? Como es el IKUR. ¿Qué haría? Exactamente lo mismo. ¿Qué haría? Si yo le doy esto, para atacar este medicamento, estoy prolongando, ¿qué? La refractaridad y aumentando la duración del potencial de acción en las, ¿en las qué? Aurículas. Aurículas. Por eso, este medicamento, la vamos algún día a hablar, que se usa en fibrilación auricular, en la fibrilación auricular. ¿Por qué? ¿Y por qué en la fibrilación auricular? Porque este fármaco tiene acción, ¿qué? Aurículo selectivo. Es aurículo selectivo, va a actuar sobre ese potencial de acción de estas fibras que tienen, esa que están generando este tipo de arritmias, fibrilación. Entonces, si yo prolongo la refractarial y estoy aumentando la duración del potencial de acción, estoy disminuyendo el automatismo de estas células que generan fibrilación. Bueno, ¿ahí voy bien? Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Señor. La diferencia entre las aurículas y los ventrículos es por esos canales, o sea, ¿están igualmente expresados esos canales en aurículas y ventrículos o es distinto, no? Eso es lo que hace que la sensación sea diferente. Es distinto. Vea, diferencia electrofisiológica entre aurícula y ventrícula. Ambos tienen potencial de acción de respuesta rápida. ¿Ahí estoy bien o no? Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Uno, la duración del potencial de acción. ¿Más corta de dónde? En las aurículas. Correcto. ¿Y esto es debido a qué? A que tiene unos canales, ¿qué? De corriente de potasio más tensos, ¿qué son cuáles? Tiene los... Hito. ¿Y cuál es? Y los Icur. Icur. Y ellos aceleran más rápidamente las salidas. Vea que los Hito y los Icur, Ucur, Ucuta rápido, o sea, favorece la salida de potasio. Ucuta rápido. Esa es la diferencia entre el ventrículo. Los ventrículos no tienen una densidad muy poblada de canales Hito ni Icur como las aurículas. Bueno. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver un tipo de canal que está exclusivamente presente en el nodo sinusal. Recuerda que el nodo sinusal es la célula, o perdón, las células de este nodo sinusal son las que determinan el marcapaso primario del corazón. ¿Sí? Ellas son las que inician todo el ritmo cardíaco. Y tiene una frecuencia de impulsos entre 60 a 100 gatidos por minuto. ¿Sí? Y esto es debido a que, a que esta célula, por tener este potencial de acción acá, tiene exactamente un potencial diastrólico el más bajo de todas las células cardíacas. En este caso, el potencial diastrólico máximo es de menos 60. Si fuera el caso del nodo AB que está aquí, el nodo AB, ¿sí? Y este potencial diastrólico es de menos 70. Y si miramos los ventrículos, sería menos 90. ¿Sí? Entonces, el nodo sinusal, por tener un potencial diastrólico máximo de menos 60, es el que, en forma espontánea, genera una despolarización y es el que comanda el ritmo cardíaco. O sea que el nodo sinusal tiene la pendiente elevación más rápida de todas las células cardíacas, lo que acabo de nombrar. Por tanto, posee la tasa de descarga más rápida que cualquier otra parte del corazón. ¿Cuánto es la descarga normal del nodo sinusal en promedio? Él determina la frecuencia de ritmo sinusal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 60 a 100. 60 a 100. Eso es. 60 a 100. Entonces, y debido a esto, él tiene unas propiedades muy, muy particulares. ¿Sí? Mire que esta fase 4 no está aplanada. Que no, que no está aplanadita. ¿Lo ven que no está aplanada? Sino que, ¿cómo? Si no está aplanada, ¿cómo está aquí? Inclinada. Entonces, tiene una fase 4 inestable. O sea, no tiene potencial de reposo. Tiene una despolarización espontánea. ¿Sí? Que se dirige siempre al potencial de umbral. ¿Cuánto era el potencial de umbral que habíamos nombrado nosotros del nodo sinusal? Menos 60. Menos 60. Correcto. Y entonces, menos 60. Entonces, cuando arranca con un potencial diastórico de más o menos, menos 50, él va entrando en forma intrínseca. Entra sodio. Y en la medida que entra sodio lentamente, ¿sí? Esto al inicio de esta fase 4. La célula, ¿sí? ¿Se va a qué? Pasa de aquí a acá. ¿Se va a qué? Despolarizando. Despolarizando. Entonces, para que la célula empiece a despolarizarse en forma espontánea, lo primero que tiene que hacer es que empiece a entrar sodio. ¿Sí? Y ese sodio entra específicamente por un canal que vamos a nombrar ahorita, que es este, que está en seguida de este, que se llama el canal o la corriente de sodio, IF. IF. Que es un canal que entra sodio y potasio. ¿Sí? Sodio y potasio. Antes de explicar esto, voy a explicar que hay factores que determinan la frecuencia de disparo de este nodo sinusano. Y uno de los factores que determinan la frecuencia de disparo es cómo algunos factores pueden alterar esta pendiente de la fase 4. Segundo factor que determina la frecuencia de disparo es el nivel del potencial diastólico máximo. ¿Cuánto era el nivel del potencial diastólico máximo del nodo sinusano? ¿Menos 60? Menos 60. Eso. Y el otro factor es cómo está el nivel de potencial umbral de este nodo sinusano. Es de más o menos menos 40. Miren que en el nodo, que en el músculo cardíaco, o sea, en las fibras con potencial de acción de recuesta rápido, el potencial umbral no es de menos 40, sino de cuánto. ¿Menos 70? Menos 70. Entonces, esto es lo que determina cuando uno calcula la frecuencia de disparo. Aquí se está disparando la célula. Está generando nodos sinusano. Entonces, depende de gran parte de esto. Acuérdense. Los factores que determinan la frecuencia de disparo del nodo sinusal son tres. Uno, la pendiente es polarización diastólica, que es espontánea. Dos, del potencial diastólico máximo. Y tres, del potencial de umbral. Son los tres factores que determinan la frecuencia de disparo del nodo sinusal. Entonces, si yo tengo una primera situación. Es que voy a reducir la frecuencia de disparo. ¿Cómo? Reduciendo, reduciendo, ¿sí? La pendiente de espolarización espontánea. ¿Se acuerdan del estímulo vagal? ¿Qué hace el estímulo vagal? Inclina la pendiente. ¿Por qué? ¿Qué activa? Los canales de potasio y KCH. Correcto. Y aquí hay una droga que se llama IVA-Bradina, para elevolas. O sea que si yo estímulo el vagal o le doy una droga como es la IVA-Bradina, ¿qué efecto va a tener sobre la frecuencia de disparo? ¿Bradicardia? ¿Va a disminuir? Va a disminuir la frecuencia de disparo. Eso se traduce en bradicardia. ¿Ahí voy bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, ojo con esa droga, porque vamos a ver unos canales, canales cationicos, que se llaman HCN4, ¿sí? Que son canales que no se activan durante la despolarización, sino que se activan durante la hiperpolarización. De los canales cationicos, HCN4, una familia de canales de potasio, igualmente que se activan por voltaje, pero no por despolarización, sino por hiperpolarización. Y que está modulado por ligandos, ligandos que nosotros llamamos ligandos, o por receptores. Y comprenden una gran familia. Específicamente, los canales HCN4 son canales que van a predominar en el nodo sinusal. Y así empecé la charla. ¿Cómo la empecé? Con anales cationes que... ¿Cómo se llama? HCN4. O sea que estos canales son exclusivos de que... ¿Célula? ¿De qué células? ¿Del nodo? ¿Qué? Sinusal. Sinusal o sinoauricular. Ellos son... Este canal es... HCN4 genera una corriente que nosotros llamamos IF. Y es corriente F. Y esto se descubrió gracias a que en el año 79, este señor Francesco descubre esta corriente iónica presente exclusivamente en el nodo sinusal. Y dijo que era responsable de generar la actividad espontánea del nodo sinusal. Y la ha describido como corriente IF. ¿Y por qué le llamó IF? F porque es funil. Llamado curioso. ¿Debido a qué? A una propiedad inusual. En comparación con otras corrientes conocidas en esa época. ¿Por qué? Porque decía... Es curioso. Porque la mayoría de las corrientes o todas se activan durante la despolarización. Esta no. Esta se activa cuando la célula se hiperpolariza. ¿Sí? Y entonces, dentro de esas características de la corriente IEVA, esta es, que es muy rara, por presentar una selectividad de salida de potasio y que se activa cuando la célula se hiperpolariza. Esta corriente de marcapasos IEVA es exclusiva del nodo sinusal. No olviden eso. ¿Sí? Una corriente exclusiva de este nodo, del nodo sinusal. Ahora, ¿qué hace esta corriente? Es la corriente que determina la pendiente de espolarización espontánea. O sea, ¿la fase qué? ¿Cómo se llama esta fase? Cuatro. Y es la que regula y frecuencia... Es la que regula y controla la frecuencia del nodo sinusal. Es la más importante. Esta gobierna la pendiente de espolarización espontánea. ¿Sí? Espontánea. ¿Sí? O sea, que el automatismo normal, la frecuencia de disparo, el efecto automático del nodo sinusal, se debe a un proceso de espolarización diastólica espontánea. ¿Sí? Y esto se desarrolla durante la fase cuatro. Recuerden que las células automáticas, en este caso el nodo sinusal, no presentan una fase diastólica de reposo. ¿Sí? Sino una fase de despolarización lenta. ¿Sí? Que se va desplazando de forma progresiva hasta alcanzar un potencial umbral. ¿Sí? Y entonces, esta corriente IF es la que va a participar en esa corriente de espolarización espontánea. Entonces, ¿qué características tiene esta corriente? Uno, lo que acabamos de ver, se expresa exclusivamente en el nodo sinusal. ¿Qué permite? Permite la entrada de sodio y potasio. ¿Sí? Y que se activa cuando la célula se hiperpolariza. ¿Ok? Y esa activación de corriente es muy lenta. Otra característica. Se regula por la concentración intracelular de AMP cíclico. ¿Sí? Uno de los mensajes grandes en cuanto a este tipo de corriente, que es el mecanismo intrínseco más importante del nodo sinusal, en la cual se regula la frecuencia cardíaca. Decíamos ahora que son sensibles a la AMP cíclico. Quiere decir que un estímulo catecolaminárgico, como es la noradrenalina, va a aumentar la permeabilidad de estos canales. ¿Por qué es sensible la AMP cíclico? Si cogemos aquí una catecolamina, esto ocupa su receptor beta-1 que activa la adeniciclasa. Y la adeniciclasa activa la AMP cíclico. Y la AMP cíclico activa este tipo de corriente, y es todo lo contrario. Un estímulo vagal, aquí está la ceticolina, ocupando su receptor muscadínico, inhibe la actividad de la AMP cíclico. Y si inhibe la actividad de la AMP cíclico, entonces inhibe o bloquea la acción de esta corriente, que es cuál? ¿Corriente qué? ¿Cuál? ¿Inhibe? ¿Inhibe? O sea que si yo estimulo el simpático, ¿qué efectos va a tener sobre la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta. Y si coloco un estímulo parasimpático, ¿qué efecto va a tener? Todo lo contrario. Radicático. O sea que los canales HCN4 que generan corrientes y EPE están moduladas por la AMP cíclico. De manera que si yo incremento la actividad de la AMP cíclico, voy a aumentar el automatismo. ¿Quién hizo este efecto? Un estímulo adrenérgico. Simpático. Claro. Y si yo reduzco la actividad de la AMP cíclico, que va a tener sobre el automatismo, lo reduzco, como hizo el efecto del estímulo bacán. ¿Sí? Entonces, en condiciones fisiológicas, la frecuencia cardíaca se regula. ¿Sí? Por el sistema nervioso autónomo. Y este corriente EPE tiene un papel en este tipo de regulación. ¿Está muy bien? Entonces, ¿qué efecto tiene la actividad autónoma sobre esta pendiente despolarización espontánea? ¿Sí? Ya sea, ¿cuál? Simpático o, ¿o qué? Para simpático. Para simpático. Si yo activo el simpático, ¿qué estoy estimulando? ¿Receptores qué? Neta. Que activan una enzima que se llama ¿qué? La denisiclasa. La denisiclasa activa y forma AMP cíclico. O sea, que estoy incrementando la actividad de ¿quién? De la AMP cíclico. Y esto va a activar la corriente de ¿quién? Y EFE. Y EFE. Por tanto, el automatismo C. Eleva. Aumenta. Eleva. Entonces, si yo le doy, yo le doy un estímulo vagal que está liberando el vago. ¿Asetilcolina? ¿Asetilcolina? Le hace la aceticolina a través de ese receptor muscadínico tipo 2. ¿Y ni ve quién? La denisiclasa. Y si ni ve la denisiclasa, ¿qué le pasa a la AMP cíclico? Disminuye. Y si disminuye la AMP cíclico, ¿qué efecto tiene sobre esta pendiente de estolarización? ¿O qué efecto tiene sobre la corriente EFE? La tasa de estolarización va a ser menor, doctor. Bueno, entonces, si yo le coloco un parasimpático, un estímulo parasimpático, o sea, le doy una droga, o le estimule el vago, o le doy una droga que libera aceticolina. Entonces, aceticolina, a través de esos receptores M2, va a inactivar los canales HSN, que en este caso son la corriente K y EFE. Yo estoy bloqueando esta corriente, porque le coloqué una K, perdón, estoy inactivando. ¿Por qué? Porque cuando liberé aceticolina, ¿sí? Cuando liberé aceticolina, aquí en esta gráfica, perdón, liberé aceticolina, ¿qué está haciendo? Activando este receptor muscadínico, y frenando, y disminuyendo la actividad de la MPSIC, y de esa manera estoy inactivando los canales HSN. El otro efecto parasimpático, es lo que ya habíamos hablado, el efecto parasimpático, lo que hace es, ya más arribita, está hiperpolarizando la célula. ¿Por qué? Porque liberó aceticolina, por este rector M2, y esto activa los canales IKCH. Entonces, la aceticolina activa, los canales ¿qué? Y está inactivando los canales HSN4, o sea, la corriente de hierro. Entonces, si activo los canales de potasio, aceticionados al receptor muscadínico, hago lo que ya había explicado ahora. Los canales HSN4 participan ya, en esa fase inicial, de la fase 4, o sea, está hiperpolarizando la célula. Entonces, con una hiperpolariza, ¿qué está haciendo? Está deprimiendo la fase 4. ¿Sí? Estoy activando esto, estoy deprimiendo la fase 4, estoy bajando esto, manda la cuenta. Y entonces voy a tardar más tiempo para alcanzar el potencial umbral. O sea, que el estímulo parasimpático, ¿sí? Sobre el nodo sinusal, o sobre el nodo B, a través de esta activación de estos canales IKCH, está retardando en el nodo sinusal, en este caso, la frecuencia cardíaca. Lo mismo haría cuando inactiva los canales HSN. ¿Sí? Si inactiva los canales HSN, está deprimiendo, ¿sí? la actividad de los canales IM. Y esa barrera también va a tener un efecto automático negativo, o cronotrópico negativo. Todo lo contrario cuando coloco un estímulo simpático. El estímulo simpático, a través, por ejemplo, de este neurotransmisor, que media sus acciones a través de los receptores beta 1, va a tener varias acciones. Por un lado, voy a fosforilar canales de calcio. Y por otro lado, activo canales HSN. ¿Sí? Y fosforilo canales de calcio. Estoy favoreciendo, ¿sí? Mira aquí, ¿sí? La entrada, perdón, de potasio en la célula. Y de esa manera, tiene un efecto que acelera la frecuencia cardíaca. Pero aquí es lo que me interesa. Activo los canales HSN. Aquí lo vimos. Y se activan los canales HSN que estoy haciendo sobre las frecuencias cardíacas. ¿Se aumenta? ¿Se incrementa? Se incrementa. Punto. Entonces, apliquemos esto en farmacología. Estamos centrando el tema sobre qué tipo de corriente. Y f. ¿Qué efectos tendría sobre el nodo sinusal? Automático negativo. Claro. ¿Qué efectos tendría sobre el nodo B? Dromotrópico. Deprimo la pendiente. ¿Qué efectos tendría sobre el nodo B? Dromotrópico negativo. ¿Cómo? Doctor, si tendría efectos en el nodo B. Yo creo que no, porque esta corriente IF solo está en el nodo sinusal, ¿no? Claro, esa es la respuesta. O sea, que un fármaco que inhiba la corriente IF va a tener un efecto selectivo, única y exclusivamente ¿sobre qué? ¿El nodo qué? Sinusal. Eso es lo que hace. De ahí apareció la droga que yo le he nombrado ahorita, la ipaparadina. Entonces, ¿qué hace la ipaparadina? Reduce en forma selectiva y específicamente la pendiente es polarización espontánea del nodo sinusal. De manera que este fármaco ¿qué efectos tendría sobre el nodo sinusal? ¿Taquicardia o bradicardia? ¿Bradicardia? ¿Bradicardia o bradicardia? Este fármaco es un fármaco bradicardizante selectivo, bradicardizante selectivo. Se une en forma específica a estos canales HCV y de esa manera bloquea la corriente IF y entonces va a aplanar, mire, aplanar la pendiente de la fase 4 y de esa manera reduce la frecuencia cardíaca. Esto sería, por decir algo, lo normal. ¿Sí? Aquí, perdón. Entre este y este. ¿Sí? Entre este, entonces acá y acá. Entonces, ¿qué haría sobre esto? Lo que da esta corriente y entonces la frecuencia cardíaca va a retardarse. ¿Eso es lo que hace? Retarda, reduce exclusivamente la frecuencia cardíaca. ¿Debido a qué? A que reduce la pendiente de despolarización diastólica en los marcapasos del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque inhibe selectivamente esa corriente y F. Esto eran los canales iónicos cardíacos. Ya vienen todos estos canales iónicos. Entonces, veamos los distintos potenciales de acción que existen en el cardíaco. Para recordar, hay dos tipos de potenciales de acción. Uno de respuesta rápida y otro de respuesta lenta. Entonces, los que tienen potencial de acción de respuesta rápida tienen varias características que ya le hemos citado. Uno, que son canales que se activan cuando entra solio. O sea, son canales que se activan por presencia de canales rápidos de solio. Lo que llaman potencial de acción solio dependiente. que están presentes exclusivamente en células contrácteles, aurículas, ventrículos y fibras de porfígue. Tienen cinco fases que ya son cuatro, cero, uno, dos, tres. que el potencial de reposo es estable y se mantiene ¿cuánto? Menos 90. Correcto. ¿Sí? Con excepción de las fibras de porquíge. Las fibras de porquíge tienen un potencial de acción un poquito inestable. Después voy a hablar de unas características de él. El potencial de umbrales de menos 70 milivoltios, ya lo habíamos comenzado, inicia con una fase cero muy rápida de despolarización y esto alcanza un potencial de acción a más 20 milivoltios, o sea que es un potencial de gran magnitud que se repolariza muy lentamente, por tanto la duración de potencial de acción es larga en el caso de quién hay que ser una contractil el ventrículo y las aurículas menor, ¿cierto? Es un potencial que se propaga rápidamente y tiene una velocidad rápida de conducción debido a que tiene una velocidad rápida de conducción. Si ustedes no repasan lo que vimos anteriormente no estamos en nada. No les doy las respuestas. Un potencial de acción de respuesta rápida se correlaciona frecuentemente con el electrocardiograma. ¿Sí? Si uno mira acá un electrocardiograma este sería lo que nosotros llamamos el complejo QRS de un electrocardiograma. O sea que el complejo QRS se correlaciona con la fase de despolarización que es la fase 0. La fase 1 de despolarización rápida se relaciona con el segmento con este punto J que vamos a ver ahora más adelante en el punto J. La fase 2 se relaciona con el segmento de un electrocardiograma y la fase 3 y principios de la fase 4 se relaciona con la onda T. Veamos la primera fase de un potencial de acción de respuesta a fase de la fase 4 que es el potencial de reposo transmembrano que determina la diástole eléctrica. En células contráctiles como es el músculo auricular y ventricular este potencial de acción de reposo es isoeléctrico o sea plano mientras que las fibras de Purkinje es inestable debido a que a la presencia de otro tipo de canal de fibras de Purkinje que son muy parecidos muy parecidos a los canales IF de nodos y nos han se llaman canales ICA2 que favorecen la entrada de sodio espontánea en la célula de la fibra de Purkinje. Durante esta fase ¿qué ocurre? Pues se restablece el gradiente químico durante la esta fase es donde están actuando esas bombas electrogénicas que yo nombré sodio, potasio, ATPase la corriente ICA1 ICA2 que acabo de nombrar y la corriente el intercambiador sodio-potasio durante esta fase el potasio puede ingresar a la célula a través de canales rectificadores ICA1 parece que lo nombramos ya aquí ICA1 quiere decir que si el potasio quiere salir mucho el rectifica y siempre mantiene esta fase durante un potencial de reposo cercano al potencial de equilibrio del potasio ¿sí? ¿ok? como están actuando estas bombas electrogénicas el exceso de sodio que había ingresado a la célula a la fase 4 se elimina por acción de esta intercambiador sodio-potasio de Pegasa también se elimina calcio gracias a esas bombas electrogénicas que habíamos nombrado especialmente el intercambiador sodio-calcio durante esta fase los canales rápidos de sodio están inactivos desactivados y en estado de reposo lo mismo ocurre con los canales de calcio están desactivados están en estado de reposo quiere decir que durante esta fase la célula se encuentra polarizada es decir apto para una respuesta excitable es cuando el potasio alcanza su máxima concentración en la célula el sodio alcanza su concentración afuera en la célula y el calcio haría lo mismo en esta fase 4 la célula está polarizada esta es la fase 4 ¿sí? ¿con qué se relaciona esta fase 4? ¿sí? se relaciona con este intervalo que nosotros vamos a llamar intervalo TP TP de un electrocardiograma desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P intervalo TP ¿qué sigue la fase 4? la fase 0 y a que sea la fase 0 un potencial de respuesta rápida sea la entrada masiva de sol por eso un potencial de acción de respuesta rápida es sodio dependiente estos canales se abren y se cierran rápidamente eso ocurre en una fracción de milésimas de segundos pues era una masiva de sol ¿con qué se relaciona? con el complejo QRS de un electrocardiograma la fase 1 que es la fase de repolarización rápida se debe precisamente a la entrada así la salida perdón de potasio por estos canales que hemos nombrado ahorita HITO principalmente en esta fase los canales rápidos de sol ya se han inactivado la mayoría de HITO durante esta fase principalmente entonces está dado ¿por qué? por la salida de potasio transitorio a través de esta corriente que llama ¿qué? HITO durante esta fase el potencial que había subido más 20 cae a cero como son los canales HITO los que predominan en las aurículas células de POTIN esta fase HITO es más pronunciada que este tipo de células fase 1 ¿con qué se relaciona? básicamente con un punto la fase 0 perdón estamos en la fase 1 ¿sí? con bueno esto era para explicarle lo que ya decía fase 1 ¿sí? principalmente salida de qué? potasio con ales HITO ¿sí? que está predominantemente ¿dónde? las aurículas ¿y en la fiebre T? ¿por qué? ¿con qué se relaciona esta fase 1 eléctrica con un punto que vamos a llamar punto J fase 2 la fase 2 es una fase isoeléctrica ¿sí? es una fase plana por eso llama fase MZ durante esta fase el potencial de membrana está cercano a los 0 miligoltios ¿y por qué se produce? se produce básicamente porque genera dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida de potasio ¿la entrada de quién? la más importante de calcio por la entrada de calcio y dos por esa corriente que habíamos nombrado por allá atrás que era la corriente lenta de sol en la medida que va entrando sol lentamente y en la medida que va entrando calcio lentamente esto se compensa con la activación con las corrientes tardías de salida de potasio o sea por la activación de estos canales IKR que se empiezan a abrir desde esta fase por eso a pesar de que está entrando calcio sol permanece estable debido a que hay un equilibrio por la salida de qué potasio entonces esta fase 2 que es una fase MZ se debe a eso uno a una corriente lenta de sodio a una corriente lenta de calcio y a una salida de potasio especialmente por las corrientes ¿cuáles? ¿qué tipo de corrientes? IKR IKR formó una mesética ¿cuál era el potencial de membrana de esa fase? ¿2? 0 0 0 ¿sí? entonces se debe a un equilibrio por corrientes de rectificadores de entrada de sodio canales lentos calcio y a una salida de potasio ¿sí? ¿con qué se relaciona esta fase 2 MZ con el segmento ST el electrocardiograma y luego finalmente aparece la fase D repolarización final es la fase donde se restablece el gradiente eléctrico ya lo comentamos y durante esta fase 3 el potencial de membrana ¿sí? o transmembrana ya cae a menos 90 milivoltes durante esta fase 3 predominan la salida de potasio ¿sí? o sea que durante esta fase hay activación de canales de potasio rectificadores tardíos que fueron activados durante la fase 4 pero que se suman a la activación de otros canales que contribuyen a esa repolarización craneal recuerden que al final de la fase 3 actúa esta corriente y K1 que es todo lo contrario una rectificadora de entrada de potasio que si sale mucho potasio el vuelve la ingresa para mantener siempre el potencial transmembrana de 90 entonces esta es la fase 3 predominantemente salida de qué? potasio aquí ya los canales de calcio se han cerrado aquí los canales de telecto se han o sea que es una fase exclusiva de salida de potasio ¿sí? ¿con qué esa relación es la fase 3? con la onda T del electrocardiograma entonces yo les pregunto a ver si han entendido algo o si podemos aproximar esto si yo tengo un trastorno del calcio ya sea en una hipocalcemia o una hipercalcemia ¿dónde se traducirá ese efecto en un electrocardiograma? si hay un trastorno del potasio ¿en qué fase? ¿qué fase afectaría un trastorno del calcio? dos 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 entonces si tengo un trastorno del calcio esto se va a traducir en un electrocardiograma ya sea que se prolongo o se acorte el segmento ST pero si tengo un trastorno del potasio ya sea que tengo una hiper o una hipopotasio donde se afectaría ¿qué fase del potencial de acción se afectaría? repolarización la 3 la fase 3 o sea que si tengo un trastorno del potasio yo tengo que mirar siempre cómo está la onda T eso es una cosa importante eso era todo lo referente a potencial de acción de respuesta rápida ahora veamos los potencial de acción de respuesta lenta que es este que está presente aquí ¿cuántas fases tiene? 3 3 ¿sí? miren que tiene fase 4 0 y 3 o sea que no tiene ni fase 1 ni fase 2 2 ¿qué característica ven ustedes? la amplitud ¿con cuánto empieza? ¿con un potencial diastólico de cuánto? menos 60 menos 60 ¿y cuánto sube? ¿a cuánto? más o menos 5 ¿a cuánto? a 5 más o menos si lo ven ahí o sea que si miramos y lo comparamos con potencial de acción de respuesta este potencial de acción tiene menos amplitud ¿sí? menos amplitud ¿sí? tiene 3 fases solamente o sea tiene una serie de característica la primera ¿a qué se debió esta fase 0? ¿canales de calcio? a la entrada de calcio compárenlo con el potencial de acción de respuesta rápida la fase 0 el potencial de acción de respuesta rápida se debió una entrada masiva ¿de qué? de sodio por eso la fase 0 es muy vertical en un potencial de acción de respuesta rápida en cambio la fase 0 es debida a una entrada lenta de calcio entonces miren la fase 0 ¿cómo está? ¿muy qué? inclinada inclinada ¿tendrá canales de salida de potasio de potasio hito? no no pero tienen canales de salida de potasio que después vamos a ver cuáles son recordando lo que ya habíamos citado atrás primera característica se activa por los canales lentos de calcio por eso se llama potencia de acción calcio dependiente la otra era potencia de acción sodio dependiente está presente exclusivamente en células excitoconductoras o sea ¿en dónde? en nodo sinusal y nodo AB tiene tres fases cuatro cero y tres ¿presenta potencial de reposo? no no como no presenta potencial de reposo la fase cuatro como la llamaríamos nosotros la nombramos ahorita un potencial ¿qué? espontáneo ¿sí? ok potencial diastólico el potencial diastólico máximo el nodo sinusal es ¿cuánto? menos 60 menos 60 compárenlo con cualquier otra con cualquier otra tejido por ejemplo con el nodo sinusal mire en el el nodo AB ¿cómo tiene ese potencial diastólico? máximo ¿cuánto? menos de 70 ¿y cuál sería el potencial diastólico máximo de unos de una fibra miocárdica? el potencial de reposo ¿cuánto es? menos de 90 menos de 90 menos 40 mire que el nodo AB tiene menor todavía está más negativo menos 55 ¿cómo inicia la fase 0? ¿muy qué? lenta la altura de la fase C pasaría de menos 60 a más 10 es un potencial con menos magnitud la repolarización es más rápida y tiene una velocidad de conducción lenta es lo que hace ¿sí? el potencial de acción de respuesta lenta ahora habíamos hablado la relación la correlación entre un potencial de acción de respuesta rápida y un electrocardiograma pregunto ¿la despolarización del nodo sinusal y del nodo AB tendrá expresión electrocardiográfica? la respuesta es no no tiene expresión electrocardiográfica no tiene expresión o sea que si uno toma un electrocardiograma uno no va a mirar cómo cómo estaría la despolarización del nodo sinusal y el nodo AB para eso habría que hacer un examen que se llama isiograma para ver cómo está la despolarización del nodo sinusal y la despolarización del nodo AB ¿sí? es un examen completamente distinto entonces ¿cuáles son las fases del potencial de acción de respuesta lenta? la primera la fase 4 es una fase de despolarización diastórica espontánea ¿por qué? porque las células automáticas no tienen potencial de reposo entonces tienen esta característica que es su potencial de acción que se dirige de su potencial diastólico máximo hacia el potencial de umbral ¿qué es cuánto en el nodo se nos han? menos 40 menos 40 durante esta fase 4 ¿sí? ¿qué ocurre? pues empiezan durante esa fase 4 esas corrientes de salida de potasio se desactivan eran las corrientes IKS e IKUR ¿sí? se abren miren los canales de corriente IF o sea empieza una corriente detrás de sodio y potasio lo primero que ocurre luego se activa la corriente transitoría de calcio y luego se activa finalmente la corriente lenta de calcio durante esta fase 4 ¿sí? quiere decir que si yo miro esta fase 4 ¿sí? se están inactivando la corriente de salida de potasio y entonces ¿cuál es la primera la primera corriente que me interesa? ¿la corriente qué? IF IF porque es la que inicia en forma espontánea la entrada de sodio y potasio y luego que se activa esta corriente empiezan a activarse otras corrientes más lentas corriente lenta de calcio transitoria y finalmente una corriente lenta de calcio larga que es la fase final de la fase 4 cuando alcanza esa corriente de calcio el potencial de umbral que era ¿cuánto? menos 40 que se inicia despolarización que es una despolarización lenta en la fase 4 no olviden la fase 4 se activa la corriente IF y se activan las corrientes de calcio transitoria y lenta ¿sí? miramos aquí estarían dos corrientes la primera que se activa la corriente ¿qué? IF esta la primera ¿sí? y una vez activado esto empieza a ver una corriente inicialmente de calcio ¿qué? transitoria se activan los canales de calcio ¿sí? de larga duración hasta alcanzar el potencial de umbral ¿sí? entonces esta fase se caracteriza por eso ¿sí? que es una fase de despolarización diastórica donde participan principalmente tres corrientes IF ¿sí? y las corrientes de calcio transitorias y de larga duración ¿sí? no olvides que la principal corriente que determina la pendiente de despolarización espontánea es la corriente ¿qué? I F es esta una corriente que determina la entrada espontánea de sodio y potasio con cinética lenta que luego va despolarizando la célula para luego activar otros canales hasta finalmente alcanzar el potencial de umbral ¿sí? aquí también hay otras corrientes que empiezan a activarse por ejemplo el intercambiador sodio-calcio ¿sí? que al contrario no es que saque potasio sino que todo lo contrario lo entra por eso durante esta fase esta corriente este intercambiador corriente que es el intercambiador sodio-calcio ocurre de manera ¿sí? perdón ¿sí? de manera ¿cómo lo explicarán aquí? de manera anterogra o sea entrando ¿qué? ¿qué? entrando calcio al citosol ¿sí? bueno también voy a estar los canales y aquí están son corrientes que están generando durante la fase 4 que haría la corriente de KCH mientras que los otros IF las corrientes de calcio son corrientes que entran ya sea sodio, potasio o calcio ¿esta qué hace? ¿saca potasio? saca potasio entonces todo lo contrario es la corriente que estaría hiperpolarizando la célula hiperpolarizando o sea andándola para acá ¿sí? para que esa frecuencia de disparos aumente ya lo hemos explicado la fase 0 se ve exclusivamente a la entrada de calcio y poner sus canales de calcio de voltaje dependientes tipo L ¿sí? y ellos se abrieron cuando se alcanzó el potencial de umbral que es de menos 40 a eso se ve la fase 0 ¿sí? exclusivamente la fase 3 durante la fase 3 que es una fase de repolarización tardía se ve exclusivamente a la salida de potasio corrientes rectificadores de salida de potasio especialmente IKS e IQ ¿hasta qué? hasta alcanzar el potencial de equilibrio de la célula es decir hasta alcanzar un potencial diastólico máximo de 60 milivoltos durante esta fase esos canales de calcio se inactivan ya que esta fase 3 termina cuando alcanza el potencial diastólico máximo que es de menos 60 entonces aquí tenemos la fase 3 que son corrientes predominantemente corrientes que determinan la salida ¿de qué? ¿de qué? potasio todo eso era los distintos potenciales de acción ahora integremos un poquitico que estamos viendo la parte de la exofisiología este sistema específico de conducción resumámoslo vemos un corazón acá con todo este sistema específico de conducción ¿cuál es el primer sistema específico de conducción que me interesa viendo desde el punto de vista anatomo fisiológico? ¿cuál sería el primero? ¿este que está aquí como le llaman nodosinusial ¿y esto que está aquí qué sería? el nueve o esto que están aquí los ases internales que concluyen ¿a dónde? el nueve ¿y esto sería qué? el as de gis tronco de gis o tejido de unión ¿y esto? ramas de gis las ramas de gis que serían derecha e izquierda y esta que estaba aquí ¿y esto? ¿por qué? todo eso es el sistema éxito conductor que lo habíamos nombrado entonces uno nodo sinusa dos ramas internodales correcto tres nueve cuatro tronco de gis cinco ramas de gis izquierda ramas de gis izquierda y seis por acá esta ramas de gis derecha ramas de gis derecha y esto es la primera estructura que me interesa el nodo sinusa también llamado nodo de Kate Plack ¿sí? esto fue debido para los años hoy donde un fisiólogo de apellido Plack en su laboratorio con el doctor Kate descubrieron una estructura semilunar o la describieron como una estructura semilunar de unos diez milímetros por tres milímetros de grosor que estaba localizado en la pared superior y lateral de la aurícula derecha ¿ahí? ¿sí? este nodo sinusal es el marcapaso cardíaco ya lo veíamos ¿por qué? porque regula la frecuencia cardíaca o sea el automatismo cardíaco debido a que poseía la pendiente de estolarización espontánea más rápido de todas las células cardíacas por tanto posee la tasa de descarga más rápida que cualquier otra célula cardíaca es decir tiene un potencial diastórico máximo de menos 60 la que más tiene un potencial diastórico más digamos aquí más negativo ¿sí? con una descarga rítmica entre 60 a 100 latidos por minuto ¿sí? si yo lo comparo con el nodo sinusal el nodo el nodo perdón nodo AVI el nodo AVI tendría una descarga promedio entre 40 a 60 no olviden eso en un momento dado si fallara el nodo sinusal entonces cuando yo estoy hablando del nodo sinusal me pregunto ¿quién es el que comanda el ritmo cardíaco? es decir ¿quién dirige la orquesta? en este caso ¿quién es el que está comandando el ritmo cardíaco? ¿el nodo sinusal? claro en condiciones normales si este señor se enfermara y ese día no pudo asistir pues habrán otras células que se encarguen de dirigir la orquesta entonces llamarán a un señor por acá uno de los señores de por acá que se llama el nodo AVI entonces ya la frecuencia cardíaca no sería ¿cuánto? 60 a 100 ya el ritmo cardíaco bajaría ¿y cuánto bajaría el ritmo cardíaco si uno de estos señores participan acá? 40 a 60 eso así es que empiezan a distinguir ¿qué es lo que llamamos? un ritmo nodal del nodo AB ¿sí? etcétera o si estos dos se enfermaran otro de por aquí a la derecha tendría que comandar que sería por ejemplo el ritmo idioventricular con frecuencias mucho más bajas entre 20 y 40 o sea que el que comanda el ritmo cardíaco todo el ritmo el ritmo se enfrenta el ritmo el ritmo Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Qué pena con usted, estuve un accidente aquí. De haber tocado algo que no era. Bueno, siguiendo con el nodo sinusal, están los aces internos. Usted ya está viendo algo de corazón. Doctor, ya vimos anatomía. ¿Anatomía? Bueno. Muy bien. Si me interesa. Quiero que miren esta gráfica bien. Empecemos con esto. Observen muy bien que el impulso del nodo sinusal, hacia las aurículas, hacia las aurículas, ¿sí? Se lleva a cabo del nodo sinusal al nodo A, por los aces internodales. O sea que este impulso no es que viaje como si fuera de las aurículas directamente al ventrículo. No, tiene que llegar al nodo A, y del nodo A, dirigirse por el tronco de gis a las ramas derechas e izquierdas de las de gis. Quiere decir que hay un aislamiento eléctrico entre aurícula y ventrículo, y la única manera de comunicarse en la aurícula con los ventrículos es a través del nodo AB. ¿Va muy bien? Entonces, cuando empieza... ¿Sí? ¿Cuéntalo? ¿Sí? 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 Las aurículas se despolaricen? ¿Y cómo hace para viajar este impulso del nodo A, del nodo sinusal al nodo B? Bueno, por la presencia de aces internodales. Básicamente hay cuatro aces internodales. El primero posterior, o de Torel, que activa la aurícula derecha. Luego, hay unos aces que llaman aces interauricular, o de Pac-Man. ¿Sí? Que transmita la excitación de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El as medio, o de Wem, que activa el tabique auricular. Y por último, el nodo anterior que activa la aurícula izquierda. Quiero dar un mensaje muy importante. Es que, cuando se activa esta parte, la aurícula, lo primero que se activa es la aurícula derecha. O sea que, en la activación auricular, la despolarización, primero se inicia con la aurícula derecha, luego se activa el tabique interauricular, y por último se activa, o se despolariza, la aurícula izquierda. Ese tiempo de activación, entre aurícula derecha y aurícula izquierda, es de más o menos unos 100 milisegundos. Los primeros 40 milisegundos se debe a la activación de la aurícula derecha. Los siguientes 20 milisegundos se debe a la activación del tabique interauricular. Y por último, la despolarización de la aurícula derecha tarda otros 40 milisegundos. Total tiempo de despolarización auricular, 100 milisegundos. ¿Entendieron lo que dije? Muy bien. Ustedes no olviden eso porque cuando hablemos de la onda P, vamos a ver que la onda P está conformada, primero por la despolarización de la aurícula derecha, segundo por la despolarización de quién? El tabique interauricular. Y luego por la despolarización de la aurícula izquierda. Este concepto es un concepto fisiológico muy importante y sobre todo tiene mucha aplicabilidad cuando hablamos de ondas P, de despolarización de las aurículas. Entonces, aquí están los haces internodales. ¿Sí? Muy bien. Acuérdese que después de los haces internodales, el estímulo llega finalmente al nodo AB. ¿Sí? O de Asho Tawara. ¿Qué es el nodo B? Tiene una estructura, básicamente auricular, que está localizada en el subendocardioauricular, que está situada sobre la base del tabique muscular y apoyada sobre la base de implantación de la válvula septal de la tricostria, por delante del seno coronario. Esto es anatomía, triángulo de cómulo. Específicamente, el nodo aurículo ventricular es una estructura aplanada, oblongada, en forma de botella invertida, que se despolariza al mismo tiempo que se despolariza la aurícula derecha. Si miramos acá, el nodo AB tiene varias estructuras, fibras. Unas fibras que son transicionales, otras que son nodales y otras que son penetrantes. Por eso, el nodo AB tiene tres áreas específicas. Una zona, un área nodal superior, o también llamada atrio nodal, que está exclusivamente en la aurícula, que es una zona de transición. Ya aparece el área nodal, que es una zona muy importante porque allí es donde se retrasa el impulso. Y es la llamada zona de conducción decremental. Por último, estarían los A, el área nodal inferior, o nodo y ciana, que tiene una característica. Sus células tienen automatismo. O sea que cuando se bloquea la conducción en la región nodal y en el nodo sinusal, son estas células que podrían tomar el control del automatismo. Entonces, ya no hablaríamos de un ritmo sinusal, sino de un ritmo nodal. Y lo distinguiríamos de un electrocardiograma porque esta región nodal, con automatismo propio, mandaría una frecuencia de cuánto? De 40 a 60. Ojo, esta zona nodal es la zona donde más se retrasa el impulso que viaja de las aurículas al nodo AV. Recuérdese que las aurículas, cuando pasan el estímulo al nodo AV, es el tiempo de retardo que es de más o menos 120 milisegundos. ¿Sí? Y eso se debe a que el impulso está viajando por esta área nodal. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esta zona? Área nodal, que es una zona de conducción decremental. Quiere decir que esta área protege a los ventrículos de taquicardias auriculares. Me explico. Si yo tuviese una fibrilación auricular, en un paciente con fibrilación auricular, la frecuencia de latidos auriculares sería, por ejemplo, 600 latidos por minuto. Y esta zona de conducción haría que los impulsos que viajan de la aurícula en estas condiciones se disminuyan. Entonces, la frecuencia cardíaca de ese paciente sería 150. Entonces, si había una relación 4-1, 600 de latidos de frecuencia cardíaca, por 150 de frecuencia ventricular. O sea que por cada cuatro impulsos auriculares, solo pasaría uno a los ventrículos. ¿Sí me entendieron lo que dije? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Que es una zona de retraso los impulsos. Si esta imagen que tenemos acá se amplía y tenemos una zona muy, muy, muy despasada, yo encuentro esta carretera aquí, me demoraría más tiempo en pasar de aquí a allá. ¿De acuerdo o no? sí doctor entonces cuando yo tengo la presencia de un bloqueo auriculoventricular es porque esta zona nodal es una zona que retrasaría más los impulsos y es lo que vamos a ver como trastornos de conducción auriculoventricular que serían los bloqueos auriculoventriculares un bloqueo auriculoventricular en este caso esta zona que está aquí mal es una zona que está más larguita y entonces pasaría el carro no debería más pasar este carro por acá hasta llegar al final donde estaría buena la carretera o sea que un trastorno de conducción AB es un trastorno que se retrasa la conducción de las auriculoventriculares que es el bloqueo AB aquí es donde ocurre eso ahora, si miramos esta área esta región oral tenemos tres áreas una nodal superior ¿se acuerdan? ¿que es la zona de qué? transición esta esta sería la región propiamente nodal ¿que es la zona donde qué? de conducción decriminal donde se retrasan los impulsos impulsos y la zona nodal inferior o también llama nodo y ciana que es una zona donde estas células tienen que automatismo y por qué tendrán automatismo miren la característica de ellas de estas células a diferencia de esta ¿que tiene? la fase 4 no es plana no es plana es una zona que podría tener características de nodo sinusal ¿sí? porque tiene miren a diferencia de estas esta tiene una fase 4 planadita estable potencial de reposo esta no tiene una fase 4 inclinada o sea que es una fase que podría inclusive generar un potencial diastólico espontáneo por eso es una zona que puede tener ¿qué? automatismo entonces si falla el nodo sinusal falló el nodo sinusal por una enfermedad esta zona nodal inferior es la que podría comandar el ritmo cardíaco porque tiene automatismo ¿sí? entonces no olviden esta región nodal inferior o región nodo de ciana ¿tiene qué? automatismo entonces cuando se bloquea la conducción en la región nodal porque falló el nodo sinusal son estas células las que toman el control del automatismo y cuando toman el control del automatismo ya no vamos a hablar que el paciente tiene un ritmo sinusal sino un ritmo ¿qué? nodal ¿y cómo lo distingo en un electrocardiograma? ya la frecuencia 40-60 eso es eso entonces no olviden eso tan importante ¿sí? eso es mucho ahora si miro un isiograma un isiograma voy a mirar esta sonita que se llama ¿qué? nodo auriculo ventricular ¿no ven? entonces en el isiograma voy a ver el tiempo que tardan esos impulsos para pasar del nodo sinusal al nodo AB ¿sí? entonces por todo este nodo AB ¿cuánto es el tiempo que está retardando? ¿sí? más o menos entre mire aquí está entre 50-100 30-50 o sea que en promedio si sumamos este impulso que va del nodo sinusal a través del nodo AB sumemos todo esto hasta acá ¿sí? el tiempo que tarda en conducir el impulso del nodo sinusal por todo el nodo AB es de más o menos 120 milisegundos 120 ¿hasta cuánto podría ser? hasta 200 milisegundos que es el tiempo que retarda la conducción del impulso del nodo sinusal al nodo AB hasta acá y esto tiene correlación importante cuando veamos una cosa que se llama intervalo PR ¿sí? si sumamos todo ¿sí? o sea que el intervalo PQ o PR representa electrocardiográficamente el tiempo que tarda en conducirse el impulso de las aurículas al nodo AB hasta llegar ¿a dónde? ¿a los qué? ventriculos eso ¿ok? doctor ¿estoy bien? o sea que existe normalmente un retraso fisiológico de acá a acá que sufre un estímulo que viene del nodo sinusal de las aurículas a su paso por el nodo AB y el tronco de Gis ¿esa duración tarda cuánto? ¿oscila entre cuánto? 120-200 120-200 ahora si la conducción se presentara aceleradamente ¿cuánto sería la duración de ese intervalo PR? ¿más corto? ¿cuánto? ¿menor de 120? ¿menor de 120? ahora si existiera por ejemplo un retardo en la conducción del nodo AB entonces este intervalo PR ¿cuánto sería? ¿mayor de cuánto? de 200 200 ese es el principio cuando veamos electrocardiografía muy bien voy a explicar este fenómeno y me adelanto para hablarlo porque cuando hablemos de arritmias por reentrada del nodo AB voy a explicar un fenómeno que se llama reentrada ¿bien? normalmente el impulso viaja de las aurículas a los ventrículos pero en pacientes con este trastorno de reentrada tienen una serie en el nodo AB este es el nodo AB esto es la aurícula para arriba aquí estaría la de Gis entonces ese nodo AB en esos pacientes con trastornos de reentrada tienen doble vías una vía alfa y una vía beta ¿sí? la vía alfa que es esta que está en rojito acá tiene una vía muy lenta con un periodo refractario corto y entonces habría otra vía que sería una vía rápida con un periodo refractario rápido entonces ¿qué ocurrió? si ese paciente con ese fenómeno de reentrada tiene un ritmo y ese ritmo sinusal pues no hay problema el impulso viaja por las aurículas ¿sí? el impulso viaja de las aurículas por ambas vías ¿sí? pero como es la vía beta la que conduce más rápidamente es a través de esta vía por lo que el impulso viaja hacia los ventrículos como también el estribulo ha viajado por la vía alfa ¿sí? al llegar al sitio de unión con la vía beta ¿sí? esta zona se va a encontrar en periodo absoluto y parte de ese estribulo que viajó por la vía alfa queda bloqueado pues finalmente solo el impulso viajará por la vía beta ¿cuál es el problema? cuando se presenta la arritmia de estos pacientes que se llaman arritmias con la unión porque es la unión a-b ¿sí? el problema está en el nodo entonces viajó el impulso por ambas vías ¿sí? y aquí ¿qué pasó? el estribulo encuentra la vía pues viajó por ambas vías ¿sí? pero en un momento dado el estribulo puede encontrar a la vía beta en periodo recatario anterior o sea que viajó por acá y activó los ventrículos se devuelve por esta vía ¿sí? ¿por qué? porque cuando viaja por esta vía lentecita el estribulo puede encontrar la vía beta en periodo recatario del latido anterior así en tensos el estímulo desciende por la vía lenta siempre de conducción lenta ¿sí? entonces esta vía alfa que es la vía lenta es la que despolariza los aurículos ya decía ahora como el estímulo viajó por la vía alfa ha dado tiempo para que la vía beta se recupere ¿sí? está en su periodo recatario de manera que el estímulo se vuelve de nuevo y va a encontrar ¿sí? este estímulo va a encontrar se devolvió y va a encontrar el estímulo puede regresar de nuevo y viajar otra vez por la vía alfa y vuelve y se desencadena un fenómeno que se llama reentrada o sea si al llegar al estímulo proximal del circuito encuentra la vía recuperada cuando esta vía se devuelve va a reexcitar de nuevo este ventrículo y se va a instaurar un fenómeno que se llama taquicardial por reentrada anodal es la que vemos nosotros en esos pacientes que tienen este tipo de taquicardial y si miramos el cuello hacemos un pleograma contra las ondas agigantes de estos pacientes con estas características o sea que este tipo de taquicardial es un tipo de reentrada ¿sí? ¿qué importancia tiene esto? que yo puedo suprimir la reentrada farmacológicamente ¿cómo se le ocurriría que yo podría suprimir esta reentrada? ¿cómo manejaría este paciente? ¿qué le haría? no pensemos en un fármaco específico ¿qué harían sobre la vía alfa o qué harían sobre la vía beta? ¿dónde está el problema? ¿en la vía qué? beta beta alfa que es la que está finalmente conduciendo el impulso entonces si yo le doy un fármaco que prolongue todavía más el periodo refractario la vía alfa cuando esta vía beta se devuelve y la va a encontrar siempre en periodo refractario ¿qué medicamento le daría? ¿un medicamento que qué? que prolongue que aumente la refractaria que prolongue todavía más la qué? refractariedad ¿de quién? de la vía alfa recuerde que la vía alfa tiene una vía es una vía recta pero con un periodo refractario ¿qué? corto corto entonces el fármaco que yo le aplicaría sería un fármaco que prolongue el periodo de re refractariedad ¿de quién? de la vía alfa de la vía alfa de ahí entonces que cuando tengo este tipo de arritmias como es esta que acabo de nombrar que es la taquicardia por reentrada anual o taquicardia por reentrada atrioventricular yo le daría un fármaco que prolongue la refractariedad de la vía alfa o sea voy a prolongar ese periodo refractario y la vuelvo aún más lenta ¿sí? más lenta todavía de manera que suprimo este fenómeno de reentrada ahí es cuando yo coloco fármacos como la adenosina como los calcio antagonistas hipoerapanilo o beta bloqueadores que lo que van a hacer es prolongar exclusivamente ¿sí? la refractariedad de la vía ¿qué? alfa este es el principio básico ¿ok? todo este fenómeno de reentrada lo vamos a explicar también en otro tipo de arritmia que se llama síndrome de prehicitación cuando hablemos de electrocardiografía entonces pasó el impulso del nodo B ¿a dónde? ¿de dónde pasa el impulso del nodo B? al tronco común de arritmia que se llama tejido de unión ¿sí? tejido de unión o sea que el nodo B se continúa con esta estructura que es un poquito alargadita que es el tronco común o tejido de unión no olviden que los impulsos viajan muy lentamente del nodo B viajan a través de las aces que tienen una velocidad de conducción más o menos de un metro por segundo se retrasan y de nuevo el impulso viajan rápidamente por este tronco común que tiene una velocidad de conducción entre 1.5 y 3 metros por segundo bueno ya llegan a los ventrículos ese impulso esa velocidad de impulso es mucho más lenta 0.4 metros por segundo o sea o sea que de todas las estructuras exitoconductoras las que tienen mayor velocidad de conducción son quién el tronco de gis y las fibras de gis por quinquen que tienen una velocidad de conducción muy rápida entre 1.5 y 3.5 metros por segundo cuanta la velocidad de los de los aces internodales lo decíamos ahora de los aces internodales ¿cuál es la velocidad de conducción? 1 metro por segundo ¿cuánto? 120 200 oh aces internodales vea la velocidad de conducción ¿cuánto? 1 metro por segundo ahora cuando ya llegan acá a los de gis y a las fibras de gis por quinquen ¿sí? la velocidad de conducción aumenta y entonces esa velocidad de conducción es de 1.5 a 3.5 metros por segundo ¿sí? 3.5 1.5 a 3 metros ¿sí? y después ya van a pasar ¿a dónde? del tronco de gis ¿a dónde? a las ramas de las de gis entonces tenemos una rama derecha y una rama izquierda esta es la rama derecha esta rama derecha desciende sobre el subendocardio por el sector interventricular hasta la pared libre del ventrículo derecho ¿qué importancia tiene esta rama? despolariza el tercio derecho del tabique interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo tiene un periodo refractario más largo que la rama izquierda o sea que el comportamiento electrofisiológico de potencial de acción es distinto porque tiene una duración de potencial de acción más largo que la rama izquierda entonces sería hipotecidad algo el tronco de la rama derecha ¿sí? el tronco de la rama derecha que está despolarizando el tercio derecho del tabique interventricular y la pared libre del ventrículo derecho la rama izquierda que se sitúa en el subendocardio del septum interventricular se divide en dos ramas una rama o fascículo entero superior que es esta ¿sí? y esta de atrás que sería el fascículo postero inferior o sea que la rama izquierda reside en dos fascículos antero superior y postero inferior cuando estemos algún día hablando de bloqueos de rama izquierda entonces uno tiene que decir si ese bloqueo de rama izquierda es completo o es incompleto incompleto porque puede ser un bloqueo de rama izquierda antero superior de la más común o un bloqueo de rama postero inferior 85% los bloqueos incompletos de rama izquierda acceden a este bloqueo del fascículo antero superior ¿qué hace el fascículo antero superior? despolariza su nombre lo dice las porciones antero superiores del ventrículo izquierdo y el tercio antero superior del tabique interventricular mientras que el fascículo postero inferior despolariza las porciones posteriores e inferiores del ventrículo izquierdo y los dos tercios antero inferiores del tabique interventricular eso es anatomía supongo que ya vieron los fascículos ¿parece? ¿escuchan? si vieron la anatomía ya esto si establecemos la anatomía bueno existe un concepto que se llama barrera eléctrica intracetal ¿a qué se refiere? a que este septo interventricular tiene doble inervación ¿sí? recuerde que la rama derecha despolariza el tercio derecho de la porción media del tabique interventricular y la rama izquierda despolariza los dos tercios izquierdo de la porción media del tabique interventricular esta doble inervación establece una línea que es esta blanquita que aparece por acá que es una línea imaginaria a través del septo interventricular llamada barrera eléctrica intracetal ¿por qué tiene importancia? cuando veamos electrocardiografía ¿sí? finalmente entonces recuerden en una despolarización lo primero que se despolariza ¿qué es? ¿aurículas o ventrículas? aurículas entonces miren un electrocardiograma observen un electro esto rojito que hay acá se llama la onda P la onda P está reflejando ¿qué? mire acá está reflejando la onda P de un electrocardiograma despolarización auricular la despolarización auricular entonces cuando usted mire un electrocardiograma y uno mira la onda P cuando usted mira la onda P está mirando cómo se está despolarizando las ¿las qué? aurículas entonces acuérdense que lo primero que se despolariza mírala acá la onda que ven así ustedes hacia arribita la onda P mire onda P ya se echó para arriba se despolarizó ¿qué? cuando se forma la onda P entonces la onda tiene una onda de flexión positiva seguida una onda de flexión negativa entonces esta onda de flexión positiva se debe a la despolarización ¿de quién? del aurículo derecho eso y esta onda de flexión negativa se debe a despolarización ¿de quién? de la continuación de la aurícula izquierda de la aurícula izquierda primero se despolariza la aurícula la izquierda luego se despolariza ¿doctor podría repetir esa última parte? primero se despolariza la aurícula derecha y luego se despolariza ¿quién? ¿esto qué señalas? la aurícula izquierda primero se despolariza la aurícula izquierda y por último se despolariza la aurícula izquierda pero en medio de ellas ¿qué se despolarizó? el tabique interauricular el tabique la onda P refleja uno despolarización auricular tabique interauricular y la despolarización de la aurícula izquierda ¿muy bien? sí doctor ahora si miro este puntico de acá donde inicia la onda P a esto que está acá de aquí acá se llama intervalo PR ¿sí? ese intervalo PR ¿qué representa para ustedes? de lo que yo les había comentado la despolarización de las aurículas y el retraso fisiológico que se produce ¿en dónde? en el nodo auriculoventricular o sea el retraso fisiológico que ocurre desde que se inicia la despolarización auricular y a su paso ¿por dónde? ¿por el nodo qué? AB y el tronco de Gis ¿sí o no? una vez en el tronco de Gis ¿se despolariza qué? pasa el impulso de los ¿de dónde? ¿a despolarizarse qué? a las ramas ¿a qué? a los ventrículos a los ventrículos pasa de aquí ya empieza a despolarizarse los ventrículos entonces olviden la despolarización ventricular mire esta gráfica representando la despolarización ¿qué es lo primero que se despolariza de esta zona de aquí para abajo? ¿qué es lo primero que se está despolarizando? mire ¿el ventrículo izquierdo? el tabique interventricular correcto lo primero que se despolariza es el tabique mire el tabique ahí está mostrando y luego se despolariza ya las paredes libres del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho mire lo que está ocurriendo aquí primero se despolariza ¿quién? ¿quién se despolarizó? el tabique el tabique interventricular y luego la pared libre del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo ¿lo vieron? sí señor vuelvo y pregunto atrás ¿sí? ¿qué se despolariza primero? aurícula derecha aurícula derecha luego se despolariza y por último ¿se despolariza qué? aurícula izquierda cuando quiero mirar un electrocardiograma y quiero mirar la despolarización auricular ¿dónde le echo ojo en un electrocardiograma? onda P onda P si quiero mirar la despolarización ventricular mire lo que está ocurriendo ¿qué complejo de ondas admiro? QRS QRS o sea que la onda P refleja la despolarización auricular mientras que el complejo QRS refleja ¿qué? despolarización de ventrículos de ventrículos los ventrículos ahora bien voy a mirar se despolarizan los ventrículos ahora mirar todo lo contrario se van a repolarizar los ventrículos de forma inversa aquí se inició el proceso de repolarización mire primero se repolariza ¿qué? los ventrículos y en sentido inverso se repolariza el tabique pero miremos el eléctrico ¿cómo miro yo la repolarización del ventrículo? pensamos desde que se inicia la repolarización no señor empieza desde el principio ¿sí? ya va a empezar la repolarización ¿sí? mira aquí esto que se llama ¿qué? intervalo QT no segmento ST y esto que sería la onda ¿qué? la onda T entonces cuando yo miro la repolarización de los ventrículos voy a mirar dos estructuras importantes que se llama la primera ¿cómo se llama? este que estoy señalando ¿qué? segmento ¿qué? este en rojito segmento ST y esta que sería la onda ¿qué? entonces un electrocardiograma a manera de introducción está reflejando todo lo que es el fenómeno de uno voy a llamar despolarización auricular ¿que lo miro con la onda ¿qué? sí si quiero mirar la despolarización de los ventrículos ¿miro qué? el complejo la onda ¿qué es? el complejo QRS y si quiero mirar la repolarización metricular miro dos cosas el segmento ST y la onda T y la onda T ¿sí? ¿está bien? doctor una pregunta sí doctor esto es el principio de lo que vamos a ver la otra semana de electrocardiografía todo está integrado esto no es aislado esto va una cosa con la otra ¿sí? esto va integrado todo lo que he dicho por eso voy muy despacio hablando de todo esto todo esto fue la electrofisiología y estoy hablando cómo se están transmitiendo los impulsos que nacen del nodo sinusal a los ventrículos ¿sí? entonces lo primero que se despolariza son las aurículas lógico primero se despolariza la aurícula derecha luego se despolariza la aurícula izquierda a su paso cuando se despolariza el impulso viaja a través del nodo sinusal el tiempo que retarda el impulso del nodo sinusal al nodo AB y a su paso por el tronco de Gis es lo que llamamos segmento este intervalo que llaman intervalo PR luego se despolariza los ventrículos que miren con el complejo QRS y finalmente se repolariza los ventrículos y yo la miraba con dos dos cosas importantes segmento ST y la onda T ¿quedó claro? sí doctor eso es lo que vamos a ver todos esos fenómenos de continuación entonces doctor yo tengo una pregunta ¿tienes alguna pregunta? quisiera de pronto preguntarle si usted conoce o bueno si es conocido el mecanismo por el cual el nodo AB puede generar un potencial de acción ya que según lo que entendí no tenía corriente IF precisamente porque tiene que sí la onda o sea la repolarización diastole no tiene IF pero puede tener una corriente un potencial diastólico esportal no tiene IF pero tiene que la despolarización diastole sí pero ¿qué canales puede tener? si no tiene IF ¿qué canales puede haber ahí? de calcio claro por ahí se mete ¿sí? ok bueno doctor muy amable gracias claro que el automatismo de una célula dependiendo del tipo de célula si es del nodo sin un sal depende fundamentalmente de la corriente IF pero si son de otras regiones por ejemplo en la región nodal hay corrientes de calcio que facilitan el automatismo espontáneo del nodo de la región nodal inferior ¿sí? no olviden eso acuérdense de esta gráfica tan importante ¿sí? sumemos esto de a 50 más 100 más 50 ¿cuánto le da? 200 entonces esto está representando mire el impulso que nació en los décimos años que llegó llegó a dónde de aquí a dónde llegó ¿cuánto se demoró promedio? el promedio 30 50 las aurículas acuérdense que mire integren esto acuérdense que yo les decía del nodo AB del nodo AB ¿cuánto se demoró el impulso en el nodo aurículo ventricular? de la aurícula al ventrículo ¿cuánto tarda? del nodo sinusal al nodo AB ¿cuánto tarda en llegar ese impulso de aquí a acá? ¿cuánto? 40 milisegundos entonces miren acá con la gráfica miren miren cómo se va relacionando de aquí a acá ¿cuánto? acá hay 30 50 saca el promedio ¿cuánto? 40 40 de aquí hay un retraso del nodo AB para pasar ¿cómo se llama esto? todo esto que hay aquí el tronco de Gis tronco de Gis entonces hay un retraso fisiológico en el nodo AB antes de que llegue el impulso al tronco de Gis ¿sí? ¿a qué promedio? 75 75 pongámosle que sea que sea 80 resumen 80 más 40 ¿cuánto le da? 120 120 ¿qué representa qué? el retraso fisiológico que dura el impulso ¿de dónde a dónde? ¿de dónde a dónde? ¿qué hubo? de abriculas a ventriculas el retraso fisiológico que viene de las abriculas a su paso por el nodo AB oscila entre 120 y 200 milisegundos entonces si miramos aquí por ejemplo acá sumemos 50 más 100 ¿sería cuánto? 150 como ejemplo ¿pero cuánto era? ¿entre cuánto? entre 120 y 200 eso una vez pasó aquí viaja y esto ¿cómo llamará? de aquí a acá de aquí a acá o sea de H a B es el retraso del tronco de Higgs ¿a dónde? ¿hacia los qué? ventrículos ventrículos esto ¿y por qué tarda menos? ahí sacan un promedio 40 50 ¿cuánto les da? 45 45 ¿por qué creen? ¿esto es qué? ¿tronco de qué? Higgs por Kink ¿cuál es la velocidad del tronco de Higgs por Kink ¿cuánto era? 1.5 y 3.5 o sea que el impulso viaja más rápido 1.5 y 3.5 o sea cojamos aquí esta gráfica de nuevo van aquí van de aquí acá a los ventrículos como la velocidad de conducción es más rápida entonces tarda menos ¿quién tarda más? ¿de la aurícula al nodo de Higgs o del nodo de Higgs a los ventrículos? ¿de la aurícula al nodo de Higgs? eso exactamente una vez están en el nodo de Higgs de ahí para que saque bien el impulso el viaje del tronco de Higgs por sus ramas por Kink hasta activar los artículos se demora menos tiempo pues todo ese todo ese lapso de tiempo en un evento que logramos lo vamos a ver aquí todo es registrado por la onda ¿qué? P ¿por qué la onda tiene esta característica? primero porque me está diciendo vea primero se despolarizó esto que representaría en la onda P la despolarización ¿de quién? de las aurículas ¿de qué aurícula? derecha derecha y esta sería la representación de la despolarización ¿de quién? primero de aurícula izquierda y luego el aurícula izquierda por eso aurícula derecha y esta sería aurícula izquierda ¿sí? en un electrocardiograma en un electrocardiograma estoy mirando el retraso fisiológico que está ocurriendo entre el nodo sinusal y el nodo Higgs ¿cómo lo representaría? ¿con el intervalo ¿qué? ¿P de qué? R o sea está mostrando todo el reflejo reflejo del nodo sinusal nodo B tronco de Higgs mira hasta acá eso es lo que está presentando el intervalo PR o PQ también llamado ¿sí? ¿alguna otra pregunta? doctor yo tengo una última pregunta solamente ¿ese retraso fisiológico yo no lo podría determinar solamente en un segmento en vez de un intervalo en el segmento PR ya que pues correspondería solamente al final de la onda P y al inicio del complejo QRS sí claro este sí señor entonces lo podría decir en el segmento PR no tranquilo que eso le vamos a dar un nombre después ¿sí? a esto le vamos a dar un nombre mucho con este intervalo que hay entre este y este esto lo vamos a ver cuando hablaremos de bloqueos aurículos ventriculares va a ver la importancia de este puntico de este punto a este punto ¿sí? cuando hay un bloqueo AB entonces este espacio que hay de aquí a acá se prolonga y así lo vamos a distinguir listo doctor bueno espero que hayan entendido toda la importancia de la electrofisiología importancia de la electrofisiología de todo lo que hemos visto mire la aplicación sobre por ejemplo para explicar por qué ocurren diferentes tipos de arritmias ¿cómo corregirlo? ¿cómo es el seguimiento normal del corazón? ya habíamos visto la dinámica del corazón de la electrofisiología me está ayudando mucho para intervenir mucho en los procesos de intervención de los fenómenos de despolarización auricular y ventricular y los mismos fenómenos de repolarización ¿sí? ¿ok? la aplicación de todo esto lo vamos a expresar en la próxima semana cuando empecemos a leer electrocardiografía para yo explicar todos estos fenómenos que están acá voy a ver física y física elemental que se llaman vectores los vectores son importantes cuando ustedes lo vieron en basiérato porque nos van a explicar exactamente por qué se forman estas ondas electrocardiográficas ondas de despolarización y ondas de repolarización eso es la electrocardiografía la aplicación de vectores interpretación de todos estos fenómenos fisiológicos o fisiológicos fisiológicos sinular de gases arteriales interpretación de un equilibrio desequilibrio finalmente el objetivo de toda esta mecánica dinámica electrofisiología es para explicar algo que uno hace en la clínica que es la interpretación de una electrocardiograma así como interpretamos en dinámica los ruidos cardíacos bueno muchas gracias ¿una otra pregunta? muchas gracias doctor un feliz día gracias doctor un feliz día un feliz día